Si estás intentando iniciarte en el mundo del trading, quizás te hayas topado contra una pared. Y es que a pesar de que vemos que gente logra cambiar sus vidas gracias a los ingresos del trading, la realidad es que más del 90% de los traders fracasan o se rinden. Por eso hay que entender que para ser exitoso en los mercados hay que capacitarse y tener un buen profesor. Habiendo dicho eso, te presento a Alberto Acero, conocido en el mundo de las finanzas como Steel. Con 10 años de experiencia en los mercados financieros, Steel ha desarrollado un método de trading de alta eficacia. Método que ha decidido compartir con el mundo abriendo sus propias mentorías. Para entrenar a cualquier persona para poder operar y ser exitoso en cualquier tipo de activo financiero. Las mentorías de Steel son absoluta y totalmente personalizadas y diseñadas para cada alumno. Lo que las diferencia totalmente de otras mentorías o cursos. Soy uno de los alumnos de Steel. Déjenme decirles que después de que tomé la mentoría con él, mi forma de ver el mercado cambió completamente. Con Steel, el soporte, el acompañamiento y la asesoría no concluye cuando terminan las mentorías, sino estas permanecen constantemente. Ganas una mentoría, ganas un muy buen amigo y un grupo de amigos en el que todos estamos remando en la misma dirección. Para esto la mejor opción que encontré son las mentorías 1 a 1 con Steel. Actualmente Steel es mi profesor y puedo dar fe de la calidad de su mentoría. Abajo en la descripción te dejaré sus redes para que puedas contactarlo. No esperes más y logra tu independencia financiera. Hola, ¿cómo están amigos de Zapp? Bienvenidos a un nuevo video de noticias en el canal. Como siempre, trayéndoles las últimas novedades del mundo geek que tanto amamos. Sujétense a su asiento porque vamos a comenzar y como siempre, con Marvel. Rumores nuevos sobre la película o serie de Nova. Y digo película o serie porque no se sabía que iba a ser en fin este proyecto. Pero ahora la información viene de una fuente que suele ser muy confiable. Es el insider Daniel RPK. Él está diciendo que este proyecto definitivamente ya está totalmente confirmado que será una serie para Disney+. Y que incluso ya no falta mucho para que empiecen a filmarla. Definitivamente será antes de que termine este año. Así que es muy probable que el año que viene ya por fin podamos ver el proyecto de Nova que desde hace mucho se viene rumoreando. Y no sé a ustedes, pero a mí sí me interesa ver este proyecto, esta serie. Porque la verdad Nova es un personaje que, si bien es un poco copia de Linterna Verde, realmente tiene una historia interesante. Y vamos con el rumor de otro insider bastante popular que es My Time to Shine Hello. Él está diciendo que ya está confirmada una segunda temporada de la serie de Hawkeye. O sea, Ojo de Halcón. Y obviamente estará con los dos, el viejo y el nuevo. Parece que no se centrará simplemente en la nueva Hawkeye, sino que estarán los dos. Y a mí personalmente no me interesa mucho que hagan una segunda temporada de esa serie porque a mí no me gustó mucho. Aunque quién sabe, quizás esta vez sí me guste, si lo hacen bien. Pero dime tú, ¿realmente crees que es necesario una segunda temporada de Hawkeye en este momento? Un ejecutivo de Marvel dijo algo sumamente interesante cuando se le preguntó qué sucedería con la próxima película de Spider-Man 4. Él mencionó que cuando se estrene la tercera parte de las películas del Spider-Verse, o sea, las de Miles Morales, las películas animadas, será un evento muy, muy grande y significativo al igual que Spider-Man 4 con Tom Holland. Y esto llevó a que todo el mundo especule, debido a las palabras de este hombre, que las películas del Spider-Verse y Spider-Man 4 estarán entrelazadas. Mucha gente cree que de alguna manera la cuarta película de Tom Holland será como su salida también, o sea, la despedida de ese Spider-Man y que de alguna forma Miles Morales pasará al universo de Tom Holland y que él será el nuevo Spider-Man del UCM. Y puede llegar a tener sentido teniendo en cuenta que desde hace mucho se rumorea que también quieren hacer una película live action de Miles Morales. Y por supuesto que si bien todo esto es un rumor, la verdad que sí es curioso y sospechoso que este ejecutivo de Marvel mencione la película del Spider-Verse junto con la película de Spider-Man 4, o sea, algo hay ahí que conectará ambas películas. Otro ejecutivo de Marvel mencionó que ya está casi terminada la tercera temporada de What If? Y que sin duda alguna será genial, pero que al mismo tiempo será la última de esta saga, porque quieren dividirla como si fuese una trilogía y por lo tanto este sería el final. Así que luego de la próxima temporada, que aparentemente no falta mucho para que podamos ver, pues no tendremos más What If? Personalmente yo creo que está muy bien y que deberían dejar descansar esta franquicia y bueno, básicamente centrarse en nuevos proyectos que tienen en mente y que seguramente están muy buenos y quizás más adelante podamos verlos otra vez. Pero bueno, ¿qué opinas tú? Muchos insiders están diciendo que Vengadores 5 ya está casi a punto de poder empezar a rodarse, o sea, estamos muy cerca de que la filmación comience. Y por supuesto con todo lo que pasó con el actor Jonathan Mayers que interpretaba a Kang, el hecho de que lo condenaran y todo eso, hizo que tuvieran que hacer muchos cambios en esta película, pero aparentemente el guión ya estaría muy cerca de estar listo, así que todo estaría listo para empezar a filmar muy pronto. También los rumores mencionan que decidieron hacer que el equipo de Vengadores que aparezca en esta cinta sea mucho más chico de lo que originalmente será. No sabemos a qué se va a deber, pero también el rumor dice que sí vamos a ver a Kang en esta cinta, solo que con otro actor y quizás con un papel no tan importante como antes. Y en cualquier caso, el inicio de la filmación de Vengadores 5 está a la vuelta de la esquina. El medio de noticias Deadline dio una noticia bastante interesante sobre la próxima película live action de los X-Men, que no tenemos idea cuándo saldrá, pero sabemos que Marvel la va a hacer. Y es que por fin ya tienen a uno de los guionistas que va a participar en el guión, o sea, en escribir el guión de esta película. Este escritor es el señor Michael Leslie, que entre otras cosas fue uno de los escritores de la última película de los Juegos del Hambre. Y por supuesto, él no será el único guionista, porque siempre estas películas tienen un equipo de escritores. Y este mismo rumor menciona que, bueno, básicamente Marvel está buscando más escritores para que se unan a Leslie, y así poder hacer un guión para la cinta. Y el hecho de que ya estén contratando y buscando guionistas, significa que por lo menos ya más o menos saben cuál es la historia que quieren contar, o para dónde va a ir la dirección de esta. Y ahora vamos a las noticias de DC Comics. La segunda temporada de la serie animada Mis Aventuras con Superman acaba de estrenarse, así que ya puedes verla en tus plataformas digitales. Personalmente, ni de cerca, esta serie es una que a mí me emocione mucho, ya que la primera temporada no me encantó, pero aún así, muy probablemente haré su reseña en el canal en pocos días, así que estate atento. Muy buenas noticias para todos los que queríamos saber cuándo demonios íbamos a poder tener más información de la película de Superman, y quizás un primer trailer. Porque el señor James Gunn contestó en sus redes a esa pregunta, diciendo que ya van filmando prácticamente la mitad de la película, y que estaba todo previsto para que ésta termine sus filmaciones en el verano de este año, o sea, dentro de tres meses o algo así. Lo que significaría que muy cerca de esas fechas, también podríamos estar viendo el primer teaser trailer de esta película, que obviamente genera muchísima curiosidad. Y la verdad que tres meses, bueno, es bastante, pero se pasan volando. Antes de que podamos darnos cuenta, ya podríamos estar viendo este trailer. Así que, bueno, el hype tiene que seguir. Aunque espero que James Gunn no siga cometiendo esos errores, como esa foto y ese traje horrible que publicaron la vez pasada, que a nadie le gustó. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya sido informativo. Y por supuesto, nos vemos la semana que viene con muchas más noticias geeks. ¡Hasta pronto!